¡Namasté, familia y tan! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal estuvo toda la semana? ¿Listos para su práctica mañanera? ¿Para despertar un poquito? ¿Despertar el cuerpo? ¿Despertar la columna? Vamos a empezar haciendo la mañana, poco a poco desenvolviendo. Entonces, nos arrodillamos, vamos a balasana, piernas juntas, rodillas juntas también, frente en el piso y brazos hacia atrás. Y cerramos los ojos. Vamos a dejar que poco a poco el cuerpo despierte, empezando a ser conscientes de nuestro cuerpo, emociones, pensamientos, respiración. Sientan el peso de su cuerpo hacia la madre tierra a través de brazos. Sientan como caen hacia la madre tierra, como las piernas se recargan, como la frente se recarga hacia el piso. Observen sensaciones sutiles, como trabajamos tanto en yoga. Por ejemplo, al inhalar sutilmente se expande la espalda. Al exhalar se vuelve a contraer. Otra sensación sutil. Al inhalar, como se expande la caja torácica, se presiona un poquito más el pecho y abdomen hacia las piernas. Al exhalar se suelta esa presión suave. Al fijarnos con ojos cerrados en yoga, en todos estos movimientos y sensaciones sutiles, agudizamos cada vez más nuestra mente. Eso nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria. Permite ser más conscientes de nosotros mismos. Y eso nos lleva a conocernos mejor. Por lo tanto, a encontrar más armonía, más estabilidad en nuestro día a día porque sabemos qué nos gusta, qué no, qué nos conviene, que no. Y sobre eso decidir. Cualquier pensamiento que ahorita llegue a la mente, simplemente obsérvenlo y déjenlo pasar. Empezando a entrar nada más en su cuerpo, en su mente calmada. Un nuevo día, hay que agradecer cada nuevo día. Empiecen a observar también su respiración, haciéndola cada vez más pausada. Bien, dentro vamos a colocar manos a la altura de los hombros y nos vamos desenrollando con la espalda, con la espalda redondita, hasta mantenerla derechita. Si queremos, seguimos con los hombros cerrados. Si no, podemos abrir los ojos. Mano derecha en nuestro lado derecho, un poquito separado de nuestro cuerpo. Extendemos brazo izquierdo y vamos a flexionar tronco yendo hacia el lado derecho. Y puedo mantener la cabeza de frente o empezar a girar, empezar a trabajar también cervicales, viendo mi mano izquierda. Disfrutando la extensión en el costado izquierdo, la presión en el costado derecho. Preparándonos para nuestra práctica, vamos hacia el otro lado. Mano izquierdo en el piso, extendemos brazo derecho y alargamos el costado. Mantenemos siempre respirando. Regresamos, entrelazamos dedos, giramos palmas hacia el cielo y alargamos. Regresamos, y ahí mantenemos. Separamos dedos, vamos ahora a entrelazar por atrás y abrimos pecho, abrimos corazón, mantenemos. Soltamos manos, y vamos con las manos en posición de oración al centro del pecho cerca del corazón. Si habíamos abierto los ojos, nuevamente los cerramos, para pensar en una intención a la cual le queremos dedicar el esfuerzo de la práctica de hoy. Una intención puede ser algo que queremos lograr, alguna meta, objetivo, algún buen deseo o sanación que tengamos para algún ser querido, varios seres queridos o para nosotros mismos, otro ser querido. Pensamos en este momento en la intención, y ojo, si así me duelen las rodillas o algo, recuerden que puedo sentarme en su casa, ¿de acuerdo? Escuchen a su cuerpo. Pensamos en la intención. Siempre es importante pensar en una intención a la cual dedicar el esfuerzo, para ponerle más corazón a nuestra práctica. Y podemos aplicar esta buena costumbre en cualquier actividad que hagamos en la vida diaria. Vamos a ver que le vamos a poner más ganas, más corazón. Bien, suave, abrimos los ojos, vamos con manos al piso, en postura neutra, metemos dedos de los pies, y nos elevamos en adho mukha. Bien, y ahí mantenemos un momento adho mukha, extendemos pierna derecha, flexionamos izquierda, extendemos izquierda, flexionamos derecha, empezando a despertar nuestros músculos, nuestra espalda. Y ahora, eso, dos movimientos más aquí, ambas piernas casi extendidas, recordamos una micro flexión en las rodillas para poder mantener la espalda derechita. Bien, caminamos pierna derecha al frente, izquierda, extendiendo tronco, exhalamos frente a rodillas, Inhalamos, subimos completamente, exhalamos, cerramos, vamos con saludos al sol, diferentes niveles, cada quien se queda en el que les dite su cuerpo. Comenzamos, inhalamos, subimos brazos, exhalamos frente a rodillas, inhalamos, tronco a la mitad, manos en piso o en piernas, espalda derechita. Exhalamos, manos al piso, caminamos hacia atrás, rodillas al piso, deslizamos hacia cobra. Y ahí mantenemos un momento, si hay problemas en la espalda baja, flexionamos un poquito, codos hacia atrás, de otra manera extiendo, separando muy bien orejas de hombros, eso sí, si no hay problemas en cervicales, cabeza hacia arriba, ojos un poquito más hacia arriba. O simplemente, si hoy estuviera muy tenso mi cuello, y hacia arriba no lo puedo, o me incomoda girar tanto la cabeza hacia arriba, simplemente la dejo un poquito más de frente, no pasa nada. Y cualquier postura de jata, ya sea fuerza, equilibrio o extensión, se mantiene un momento. Siempre pensando en los beneficios de la postura, para que nos traiga más beneficios, siempre respirando por la nariz. Cobra fortalece la espalda, contribuye una columna erguida. La presión que sentimos en el pecho, ayuda al correcto funcionamiento del corazón, y ayuda a eliminar grasa del cuello. En una exhalación, vamos hacia atrás, metemos dedos de los pies, y subimos a Adho Mukha. Mantenemos nuestra postura de inversión, tiene efectos tranquilizantes en cuerpo y en mente. En una exhalación, pierna derecha al frente, izquierda, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos completamente. Exhalamos, cerramos, vamos más dinámico. Inhalamos, subimos, espalda un poquito hacia atrás si queremos. Exhalamos, exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, chaturanga o rodillas al piso. Inhalamos, deslizamos, cobra. Exhalamos, flexionamos, subimos a Adho Mukha. Inhalamos, ahora caminamos primero, pierna izquierda al frente. Para trabajar, coordinación es diferente. Derecha, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Siguiente. Inhalamos, subimos. Exhalamos, exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, chaturanga o rodillas al piso. Inhalamos, curva mukha o cobra. Exhalamos, Adho Mukha. Nos quedamos ahí, flexionamos rodillas. Si queremos, practicamos el rinquito hacia adelante con una inhalación suave. Si no, caminamos, dedos de las manos bien abiertos y fuertes. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos o brincamos metiendo dos de los pies, chaturanga. Inhalamos, curva. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Inhalamos, caminamos o brincamos chaturanga. Inhalamos, curva. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos o brincamos chaturanga. Inhalamos, curva. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, inhalamos, coordinando respiración con movimiento. Exhalamos, movimientos conscientes o mecánicos. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos o brincamos chaturanga. Inhalamos, curva. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Último, superconsciente. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos o brincamos chaturanga. Inhalamos, urva. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Cerramos los ojos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos, podemos observar ya entre el calor del cuerpo. Yoga genera energía, incluso guarda una reserva de energía para cuando necesitemos más adelante. Se acelera un poquito la respiración, el ritmo cardíaco, pero a la vez la mente está más enfocada en nuestra práctica. Aquí y ahora. Exhalamos, abrimos los ojos. Y vamos ahora con la postura de la tortuga curmaza. Ya la hemos estado haciendo estos días. Separo los pies al ancho del mat. Flexionamos rodillas y vamos hacia abajo. ¿De acuerdo? Relajo el cuello. Si necesito, flexiona un poquito más, como para hundirme un poquito y llevar mis brazos hacia atrás. Giro las palmas para poder abrazar hacia enfrente mis piernas. Recordamos, cuello está suelto, relajado. Y ahora con cada exhalación extiendo las piernas. Hasta donde medite mi cuerpo, sin lastimarme. Y ahí me mantengo. Porque cada exhalación quizá extiende un milímetro más. Lo más importante es que el cuello está relajado. Cabeza está relajada. Estamos en curmaza, en la parada, la tortuga. Y eso nos prepara cuando la hagamos en el piso. Si pueden, cierren los ojos. ¿Para qué? Para un mayor trabajo de introspección, como lo hemos dicho antes. Desde chicos nos enseñan a describir todo. Si abrimos los ojos, empiezo a describir la pared, el adornito, el color. Con ojos cerrados me centro más en mí y en mi práctica. Entonces, con ojos cerrados, lleven su atención hacia la espalda alta y observen cómo se expande. Disfruten esa expansión soltando con fracturas en espalda, hombros, cuello. Disfruten la extensión en la parte posterior de las piernas. Disfruten cómo se habla en caderas, lubricando articulaciones. Muy importante, pues así como el equilibrio, la lubricación en las articulaciones se pierde con el paso de los años. Y observen cómo también estamos fortaleciendo las piernas. Dos respiraciones más aquí. Con cada exhalación extendiendo un poquito más, un poquito más. Y esta es postura de inversión, claro, ¿no? La cabeza está por debajo del corazón. Regresa la sangre a la cabeza. Nos ayuda a mantener la mente despejada, pensar con claridad. Reduce estrés, reduce ansiedad. Soltamos brazos, suave. Y subimos con espalda, londita, poco a poco extendiendo las rodillas. Bien, inhalamos. Exhalamos. Juntamos piernas a la orilla de nuestro mar. Manos al piso. Caminamos, sublincamos, chaturanga. Inhalamos, urba. Exhalamos, plancha. Vamos a quedarnos aquí en plancha. Recuerden que en plancha no cuelgo la pelvis, porque lastimaría espalda baja, pero tampoco estoy así. Estoy manteniendo lo más lechito posible el cuerpo. Y vamos a nuestras test con movimiento. ¿Qué quiere decir? Separo mano derecha del piso y la eleo. Recuerden, si necesito, llevo rodilla al piso. Hay diferentes variantes de las posturas. Todas traen los mismos beneficios. Lo importante es que no cuelgo la cabeza. La cabeza está alineada, cervicales, con el resto de la columna. Vamos con un poquito de movimiento. Mano derecha al piso. Extiendo izquierda. Mano izquierda al piso. Extiendo brazo derecho. Derecho. Derecho al piso. Extiendo izquierda. Izquierda al piso. Extiendo derecho. Último y me mantengo. Derecho al piso. Extiendo izquierdo. Extiendo izquierdo. Y me mantengo. Ya sea con una pierna en frente de la otra. O puedo subir pierna izquierda sobre la derecha. O puedo abrir la pierna. O claro, llevo rodilla al piso. O hago variantes un ratito así. Después quiero probar un poquito más avanzado. Cada quien a su río. Lo importante es entrar, mantener y salir con calma de cada postura. Observen cómo estamos trabajando. Oblicuo derecho. Casi nunca trabajamos estos músculos laterales en nuestra vida diaria. Y debemos de fortalecer toda la parte central de nuestro cuerpo para proteger nuestra espalda. Proteger nuestra columna. Dos respiraciones más aquí. Podemos, podemos. Eso. Manos izquierda al piso. Descansamos. Agumuga. Inhalamos. Caminamos. Subimos. Subimos completamente. Exhalamos. Cerramos. Descansando entre posturas. Inhalamos. Exhalamos. Vamos hacia el otro lado. Manos al piso. Caminamos. Subimos. Inhalamos. Inhalo. Urba. Exhalo. Plancha. Y me mantengo. ¿Ok? Vamos hacia el otro lado. Separo izquierda. Elevo. Regreso izquierda. Separo derecha. Regreso derecha. Separo izquierda. Regreso izquierda. Suave. Separo derecha. Regreso derecha. Separo izquierda. Última y mantenemos. Regreso izquierda. Separo derecha. Mantengo. Vean que los dedos de las manos están abiertos para mantener brazos activos. Rodilla al piso. O extendida. O pierna derecha encima de la izquierda. O el elevo. Mantengo. Mantenemos con voluntad. Fortaleciendo la mente desde el corazón. O puedo hacer variantes de mi postura. Cualquier nivel en el que estemos. Todos traen los mismos beneficios. Lo importante es avanzar a nuestro ritmo. Recordamos. Yoga no es una competencia. Encontrar a nosotros mismos. En cuanto al tiempo. Se trata de soltar el ego. Simplemente cada quien. Obtener los beneficios de cada postura. Suave. Disfrutando nuestra práctica. Manos de hecho al piso. Elevamos Adho Mukha. Descansamos Adho Mukha. Elevamos pierna derecha. Mantenemos Adho Mukha. Con pierna elevada. Viendo muy izquierda. Y vamos a plancha. Flexionando rodillo. Inhalamos. Plancha. Exhalamos. Empujamos. Pierna hacia el cielo. Inhalamos. Plancha. Exhalamos. Empujamos. Inhalamos. Plancha. Suave. Exhalamos. Empujamos. Inhalamos. Flexionamos. Pierna derecha al frente. Pierna izquierda al corredor. Pie izquierdo, perdón. Pierna izquierda extendida. Recuerden, rodilla derecha nunca le vas al talón. Para proteger mi rodilla, mi articulación. Pie derecho bien enraizado. Si podemos, dedos del pie derecho abiertos. Y con una inhalación, inhalamos. Subiendo con nuestra fuerza, nuestro equilibrio. Y mantenemos vira badra sana uno. Guerra en la uno. Más importante que la parte física en yoga es la parte mental. Hacia donde dirijo mis pensamientos mientras hago las posturas. Pies enraizados. Piernas firmes como dos pilares que sostienen todo mi cuerpo. Abdomen trabajando. Hombros relajados. Brazos activos abriendo dedos de las manos. Y mantenemos. Respirando por la nariz. Pensando en los beneficios de la postura. Fuerza de voluntad. Equilibrio. Concentración. Para la práctica y para la vida diaria. Dos respiraciones más aquí. Y en la siguiente inhalación entro en guerrero dos. ¿Qué quiere decir? Enraizamos pie izquierdo, pie rotado hacia afuera, tronco vertical, brazos horizontales. Si observo que estoy llevando hombros hacia arriba, relájelos. Recordamos relajarlos. Trabajamos mucho en la computadora y más en esta época. Y giramos cabeza para ver pulgar derecho. Mantenemos. Respiramos. Trabajando el guerrero. La guerrera que todos tenemos dentro. Pero no un guerrero que destruye, al contrario. Un guerrero que construye, que protege, que cuida a otros seres y a nosotros mismos. Muy importante. Si estamos bien con nosotros mismos, podemos aportar más a los seres a nuestro alrededor. Bien. Vamos a relajar un poquito brazos. Y vamos a entrar en guerrero uno, pero un poquito más cerrado. Enraizando ahora si el pie de atrás, para encontrar más equilibrio en la siguiente torsión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tronco hacia adelante. Vamos a entrar suave. Metemos brazo derecho y lo rotamos. Extendemos brazo izquierdo. Primero extiendo antes de girar. Y flexiono. Tomo. Engancho una mano con la otra. Y ya que estoy así, puedo mantener viendo al piso, al frente o girar hacia el cielo. Y ahí mantenemos. Si no alcanzamos manos, recordamos que podemos usar un cinturón. Pueden agarrar el cinturón con la mano izquierda para que cuelgue y poderlo tomar con la mano derecha un poquito más fácil. Y ahí mantenemos. Sientan como se abre articulación de los hombros. Estamos también trabajando nuestras torsiones. Eliminando grasa de órganos internos. Recordamos, yoga no solo trabaja músculos. Más importante, órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. Y con la torsión también estamos dando movilidad a las vértebras. Dos respiraciones más aquí. Pies perfectamente enraizados. Bien. Bien y suave. Soltamos brazos. Lento vamos hacia adelante. Pierna derecha hacia atrás. Descansamos un momento en la mukha. Vamos a entrar en delfín desde Adho Mukha. Flexionamos antebrazos. Y descanso en el delfín. Recuerden, delfín la cabeza no toca el piso. Pero seguimos manteniendo el triangulito con nuestro cuerpo. El delfín trabaja, como lo pueden sentir, tríceps, este músculo atrás de los brazos, que es más difícil de fortalecer. Así como aductores, los músculos internos de las piernas, no de la parte interna, son más difíciles de fortalecer porque son más cortos. Es nuestra oportunidad en este momento. Dos respiraciones más aquí. Bien. Extendemos de nuevo el Adho Mukha. Mantenemos Adho Mukha. Piedra hechugaizado. Extendemos piedra izquierda. Bien. Mantenemos Adho Mukha con piedra elevada viendo rodilla derecha. Y vamos a plancha. Inhalamos, plancha, flexionando rodilla. Exhalamos, empujamos piernas y encierro. Inhalamos, plancha, suave. Exhalamos, empujamos. Inhalamos, plancha. Exhalamos, empujamos. Una más. Inhalamos, plancha. Flexionamos, pie izquierdo al frente. Enraizamos, pie izquierdo, pie derecho al corredor. Con fuerza, equilibrio. Recuerden, rodeando de vasita, ¿no? Fuerza, equilibrio. En una inhalación, subo. Águerreo. Controlando, si pierdo el equilibrio por alguna razón, no pasa nada. Retomo mi postura suave. Pies enraizados, piernas firmes. Abdomen trabajando. Homos relajados, brazos activos. Rostro relajado. Rostro relajado. Cuello relajado. Mantenemos viendo nuestro punto fijo drishti. Cualquier punto de la pared, una manchita, lo que sea. Simplemente este drishti nos ayuda a centrarnos más en nuestra práctica. A concentrarnos. Y por supuesto, esto lo llevamos a la vida diaria. Aprender a concentrarnos más. Enfocarnos cuando es necesario. Y hacer las posturas de yoga se dice que es como meditar de manera dinámica. Tenemos nuestro punto de enfoque, que en este caso es la postura frontal. Cada vez encontramos mayor concentración. Y recordamos que la concentración nos lleva a aprender a meditar poco a poco. La siguiente inhalación, transición a guerrero dos. Pie derecho metido, 45, rotado hacia afuera. Tronco vertical, brazos horizontales. Giramos cabeza para ver pulgar izquierdo. Y ahí mantenemos. Disfrutamos nuestra práctica, no la sufrimos. Avanzando cada quien a nuestro ritmo. Mantenemos siempre, recuerden, respirando por la nariz. Nunca dejo de respirar para mantener el cuerpo con energía. Lo mismo en la vida diaria, más importante todavía. Que oxigenemos todo el tiempo el cerebro para evitar entrar en estrés, en ansiedad. Siempre que me cache, que no estoy respirando bien. También en la vida diaria, hagan unas cuantas respiraciones oceánicas. Eso les va a servir más en esta época. Donde hay un poquito de incertidumbre, mucho. Pero igual, vamos a intentar controlar a través de nuestra práctica de yoga. Controlar nuestra vida diaria. Nuestra mente, emociones. Encontrarnos estabilidad cada vez. Dos respiraciones más aquí. Y relajamos brazos. Vamos a entrar en guerrero uno de nuevo, pero un poquito más cerrado. Y ahora sí, enraizado el pie. Para poder hacer nuestra torsión. ¿Qué quiere decir? Vamos hacia abajo. Puedo primero sostener el piso para encontrar mi equilibrio. Metemos brazo izquierdo y rotamos palmas y el cielo. Brazo derecho lo extendemos antes de llevarlo hacia atrás. Para que sea más fácil alcanzar la mano izquierda y enganchar ambas manos. Aquí Ander es un poquito mi guerrero. Puedo ver al piso, más restaurativo. O al frente. O hacia el cielo. Abriendo pecho, abriendo hombro. Mantenemos, busquen su punto fijo. Para encontrar más equilibrio, más concentración. Disfrutamos cómo se abre articulación de hombros, lubricándolas. Muy importante. Piernas fuertes, trabajando equilibrio. También muy importante. Se pierde con el paso de los años. Piernas firmes. Imaginen que de los pies salen raíces y se conectan hasta el centro de la tierra. Y sonriendo a ustedes mismos por el gran esfuerzo de venir a practicar, de levantarse temprano, seguir con su rutina, con su disciplina. Una hora en su día, en su semana, en su vida. Solo para ustedes. Solo para nosotros. Dos respiraciones más aquí. Podemos, podemos. Y soltamos brazos lento, regreso hacia adelante. Pierna izquierda hacia atrás. Descansamos en la mukha. Dos respiraciones. Y vamos ahora con antebrazos al piso, para entrar en el delfín. Cabeza no toque el piso. Mantenemos el delfín. Dos respiraciones más aquí. Trabajando tríceps, trabajando todo nuestro cuerpo. Yo no solo trabajo con músculos externos, también músculos profundos. Bien. Y ahora vamos a planchas. Plancha con delfín podemos extender un poquito más las piernas para podernos mantener así, con el tronco paralelo al piso. Recuerden que si necesito, llevo rodillas al piso. Dedos de las manos bien abiertos, enraizados. Y mantenemos plancha. Vamos con nuestras tés en delfín. Giramos tronco. Extendemos brazo derecho. Regreso brazo derecho. Extiendo izquierdo. Suave. Regreso izquierdo. Extiendo derecho. Respire. Regreso derecho. Extiendo izquierdo. Extiendo izquierdo. Regreso izquierdo. Extiendo derecho. Uno más y mantengo. Regreso derecho. Extiendo izquierdo. Mantengo. Puedo llevar rodilla al piso. Mantenerme así. No cuelden la cabeza. Cervicales alineadas con el resto de la columna. Trabajando más profundo. Oblicuos. Estos músculos laterales. Regresamos. Antebrazo izquierdo. Elevamos en delfín. Descansamos en delfín. Dos respiraciones más aquí. Bien. Y regresamos a plancha. Vamos hacia el otro lado. Extendemos izquierdo. Regresamos. Extendemos derecho. Regresamos. Extiendo izquierdo. Regreso. Extiendo derecho. Regreso. Extiendo izquierdo. Uno más. Regreso. Extiendo derecho. Mantengo. Bien. Respirando. Trabajando oblicuos. Y trabajando tríceps. Eso nos prepara mucho para varias posturas de inversión. Como las que hemos estado haciendo. La casana. Para pasar al parado de cabeza. O la postura. Directamente del sishasana. Desde el piso. El parado de cabeza. Dos respiraciones más. Aquí. Bien. Y suave. Regresamos. Elevamos una vez más. En delfín. Descansamos en delfín. Último esfuerzo aquí. Fortaleciéndonos desde la mente. Fortaleciéndonos desde el corazón. Descansamos en delfín. Bien. Y suave. Rodillas al piso. Ahora sí. Pies juntos. Rodillas separadas. Y nos sentamos en balasana. Pero con brazos extendidos. Frente hacia el piso. Y ahí disfrutamos. Y ahí disfrutamos la extensión en caderas. En espalda. En brazos. Sobre todo ahorita trabajando. Esta postura del delfín. Con ojos cerrados. Retomamos la respiración. Suave. Tres respiraciones más aquí. Muy importante después de posturas de fuerza. Extender un poquito para que sí se quede el trabajo en músculos. Pero no se quede una contractura equivocada. Tres respiraciones más aquí. Bien. Manos a la altura de los hombros. Para ayudarnos a incorporar lento. De manera segura. Como vamos por allá. La siguiente postura. Es muy importante entrar lento. Todo el tiempo vamos a entrar lento. Y la vamos a mantener un momento. Van a ver que cuando salgan de esta postura. Van a sentir así como con la cabeza encapsulada. Como súper relajada. Vamos a entrar en extensión de los laterales del cuello. Que realmente tampoco nunca hacemos casi nada para nuestro cuello. Si no conozco esta postura. Muy importante que primero vean la explicación. Y después empiezan a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Cuatro puntos. Voy a ir lento. El brazo izquierdo entra por abajo. Y se va hacia el lado derecho. Flexionando el codo derecho. Para descansar temporal izquierdo en el piso. Pero no me quedo aquí. Extiendan lo más posible. Cabeza para que el temporal se descanse bien en el piso. Ya que estoy aquí extiendo pierna derecha. Recuerden que es por partes. Que veo que pasa en la clase que desde el principio quieren hacer esto. Y no. Es por partes. Extendemos pierna derecha. Encontramos estabilidad ahí. Extiendo brazo derecho por encima de la cabeza. Si se fijan. El brazo derecho está a la altura de mi oreja. Y ahí. Mantenemos un momento. Si quieren ojos abiertos o cerrados. Si quiero el pie izquierdo metido. O descansando. Directamente. En el piso. Como cada quien lo sienta con más estabilidad. Y ahora sí. Lento. Elevo pierna derecha. Pero no la voy a llevar hasta por ahí arriba. Nada más un poquito. Si se fijan. El pie derecho está ligeramente girado hacia el piso. Puedo mantener incluso nada más. Paralela al piso. Busco mi equilibrio. O puedo probar como les platico en clase. Regreso pierna derecha. Y elevo brazo derecho. Aquí estoy chocando atrás. Elevo brazo derecho. Paralelo al piso. Cuando me sienta con más equilibrio. Extiendo pierna derecha. Extiendo brazo derecho. Y ahí mantenemos. Viendo un punto fijo. Seguramente como nos pasa. En una clase. En una de esas pierdo el equilibrio y me voy para atrás. No pasa nada. Recuerden. Retomamos la postura con calma. Voy a ir de nuevo. Para hacerlo lento. Y al final también salimos lento. Brazo izquierdo se mete por debajo. Va hacia enfrente. Extendemos cuello. Para que temporal izquierdo toque el piso. Descansado, relajado. Extendemos pierna derecha. Extendemos brazo derecho. Busco mi equilibrio. Levo pierna. Pie derecho flexionado para activar la pierna. Sube el cuádriceps. Activa la pierna. Extiendo brazo derecho. Mantengo. Si me voy para atrás. Me río y lo vuelvo a intentar. Recuerden. No dejar esa parte de asombro. De reírnos. Incluso de nosotros mismos. Como cuando éramos niños. Tomar varias cosas un poquito. Mansa a la ligera. Como adultos nos complicamos. Muchas veces demasiado. Entonces tómenlo así. Si me voy para atrás. Me caigo. No me caí. Probé el piso. Y lo volvemos a intentar. Y mantenemos. Si quieren pueden intentar ojos cerrados. Una postura que involucre equilibrio. Con ojos cerrados. Es más reto. Nos ayuda a encontrar más el equilibrio. Recuerden dedos de la mano abiertos. Para activar brazos. Tres respiraciones más aquí. Lento. Suave. Suave. Regreso brazo. Regreso pierna. Así como entré suave. Voy a salir suave. Flexiono rodilla. Mano derecha. Se descansa. Y por favor aquí. Lento. Salgan lento. Para que poco a poco se quite la extensión del cuello. Mantenga un momento ojos cerrados. Observen esa sensación de relajación que se siente aquí en la lateral del cuello. Y vamos hacia el otro lado. Brazo derecho entra. Se va en dirección hacia atrás. Descansamos hombro. Aquí también se va a ver en otra perspectiva. No dejo así la cabeza. Extiendo. Si se fijan. Todo el tronco lo llevo hacia adelante. Para que temporal derecho toque el piso. Ya que estoy ahí. Extiendo pierna izquierda. Pie flexionado. Ya que estoy ahí. Brazo izquierdo pasa por encima de la cabeza. Fíjense que el brazo izquierdo está alineado con la oreja. Me quedo un ratito así. Aquí observen que su cuello esté relajado. Que realmente estén dejando caer cuello relajado. Que caiga por su propio peso. No me tenso. No hago esto. Relajo. Relajo completamente. Y ya empiezo a hacer pruebas. Separo un poquito. Pierna izquierda. Flexionando pie. La regreso. Todo lento, suave, con calma. Extiendo brazo izquierdo. Me atroca otra vez. Extiendo brazo izquierdo. Ok. Lo regreso. Y cuando me sienta preparado, preparada. Extiendo ambos. Y me mantengo. Ok. Buscando mi equilibrio. Recuerdo las posturas. Tienen tres etapas. Entrar a la postura. Mantenerla. Y salir. Las tres etapas las hago con toda calma del mundo. Si quiero, cierro los ojos. Y observen. Con mayor razón. La relajación en su cuello. La fuerza en brazos, en piernas. Para mantener esta postura. Dos de la mano izquierda abiertos. Pie izquierdo flexionado. Tres respiraciones más aquí. Suave, regreso brazo, regreso pierna. Salgo lento de la postura. Acuérdense. Mano izquierda descansada. Regreso pierna izquierda. Lento. Salgo. Eso. Que poco a poco se suelte la extensión en el cuello. Nos sentamos. Y cerramos los ojos. Observen las sensaciones que les deja esta postura. Observen la relajación en su cuello. Disfruten esa extensión. Y suave, abrimos los ojos. Bien. Vamos a entrar ahora en Purmasana. La postura de la tortuga. Ahora sentamos. Entonces. Si pueden, un poquito afuera de su mat. Para que se puedan deslizar más fácil las piernas. De otra manera como que. Eso nos ayuda a entrar más fácil en Purmasana. De otra manera como que se atoran un poquito con el mat. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abrimos piernas. Flexionamos rodillas. Y vamos a meter brazos. Por abajo de las rodillas. ¿Ok? Vamos a relajar la cabeza. Y ahorita desde el principio ya flexioné los pies. Para que sea más fácil entrar a Purmasana. Ahorita me quedo hasta ahí. Si no bajo tanto, estoy aquí. Recuerden cada quien a nuestro ritmo. Todos tenemos limitantes. Y tenemos que trabajar sobre ellas cada día. Nunca lastimándonos. Si esforzándonos un poquito más cada día. Vamos a estar flexionando desde la cadera. ¿Qué quiere decir? No con tal de llevar la frente al piso voy a hacer esto. No. Vamos a flexionar desde la cadera. Las manos por debajo. Perdón. Los brazos por debajo de las piernas. Nos va a ayudar a bajar un poquito más fácil. Y con cada exhalación empiezo a bajar un poquito más. Y mantengo. Cuello relajado. Si puedes cierren los ojos. Bajo un poquito más. Extendiendo un poquito más las piernas. Mantengo. Bajo un poquito más. Bajo. Mantengo. Relajo. Disfruto la extensión en la espalda. Desde la espalda baja. Sientan cómo estamos extendiendo con esta postura. Extensión. Extensión en piernas. Mantenemos respirando. Respirando suave por la nariz. Recordamos. Nunca dejamos de respirar para mantener el cuerpo con energía. Disfruten la extensión en la espalda. Cómo se expande. Soltando contracturas. Dando flexibilidad a nuestros músculos. Sobre todo el trapecio. Ese músculo grandote. Que cubre poco más de la mitad de la espalda. Que es el que siempre nos da tanta lata. Se tensa mucho con la computadora. Con el coche. Y es el que nos provoca dolores. En cuello. En hombros. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Esa extensión. En toda nuestra espalda. En la parte posterior de las piernas. Entrando también de nuevo en caderas. Entrando en hombros. Una postura muy compleja. Poco a poco vamos a ir entrando en otros niveles de curmasa. limita en la espalda. La espalda. suave de cada postura, bien, y cerramos, vamos a hacer una postura que equilibra esta, recordamos como les he dicho en varias clases, cuando hago una postura de flexión hacia adelante tengo que hacer otra hacia atrás para equilibrar, que quiere decir, vamos a entrar ahorita en la postura del pez, piernas extendidas, en su momento también vamos a flexionar los pies, y vamos a ir hacia atrás, vamos a empezar así, viendo un punto fijo al frente, manos bien enraizadas, codos al piso, y no me estoy hundiendo, estoy abriendo pecho, abriendo corazón, mantengo un momento aquí, poco a poco empiezo a echar la cabeza hacia atrás, ojo si hay problemas en cervicales me voy a quedar definitivamente aquí, ok, escuchen a su cuerpo, echo cabeza hacia atrás, me mantengo un momentito así, la espalda lo más arqueada que podamos, pero suave, piernas están activas, aquí podemos poner ahora si pies en junta, pero como si estuviéramos fundiendo presionando una pierna hacia la otra, dos respiraciones más en este nivel, y vamos a entrar ahora si en la postura del pez completo, nos tomamos del cuerpo de las piernas para poder arquear un poquito más, y colocar la coronilla en el piso, me puedo quedar aquí, o llevo manos en posición de oración, con los dedos apuntando hacia el cielo, y mantengo ojos abiertos, o los cerramos, sientan también extensión en el cuello, en toda la parte frontal de su cuerpo, mantenemos respiramos, sientan como también estamos trabajando la fuerza de la espalda, como varias posturas, como cobra, como la langosta, abrimos pecho, abrimos corazón, fortalecemos espalda, contribuyendo a la columna erguida, y cualquier postura así donde estamos abriendo pecho, nos da confianza y seguridad, no solo en nuestra práctica, en nuestra vida diaria, recuerden todos tenemos un trabajo propio, y nunca lo vamos a juzgar, somos nuestros peores jueces, que parte de nuestra intención, en nuestra práctica, sea dejar de juzgarnos, dejar de autocriticarnos, y al contrario, vernos con mayor amor y compasión a nosotros mismos, para dar mayor amor y compasión a los seres a nuestro alrededor. 2 respiraciones más aquí, bien, y suave para salir del pez, manos al piso, tomamos nuestro cuerpo para ayudarnos a salir lento, recuerden, salgo lento de cualquier postura, eso, y abrazamos un momento las piernas, suave, nos besemos tantito, de derecha a izquierda, cerramos los ojos, bajamos una pierna a la vez, para hacer la transición hacia Shavasana, brazos, piernas en forma de abanico, separados un poquito, una pierna de la otra, un poquito los brazos del cuerpo, palmas hacia el cielo, metemos barbilla, permitimos un momento a nuestro cuerpo descansar, después de este gran esfuerzo, permitimos a nuestra mente y respiración calmarse, antes de continuar con nuestro día. bien, ya tenemos toda la energía para llevar a cabo todas nuestras actividades el día de hoy, vamos a relajar el cuerpo de pies a cabeza, relajamos pies, pantorrillas, muslos, relajamos glúteos, abdomen, espalda baja, espalda media, espalda alta, relajamos hombros, pecho, brazos, antebrazos, manos y dedos de las manos, relajamos cuello, relajamos cabeza y todos los músculos de la cara, entre cejo, párpados, mandíbula, relajamos lengua, estamos completamente relajados de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, manteniendo por un momento la mente que quiere decir solo dejar pasar cualquier pensamiento que llegue a la mente, llega un pensamiento lo dejamos pasar, que fluya, la mente es como un lago, cuando está en constante movimiento no deja reflejar bien los árboles que tiene a su alrededor, es solo cuando la mente, el lago está en calma, que deja reflejar la belleza del bosque, la belleza de la vida, observen como el pecho flota, como se llena más de oxígeno los pulmones, observen esa calma en su mente, pero a la vez está más alerta, está despierta y el cuerpo con una energía relajada, poco a poco vamos regresando, empezamos a mover piernas, brazos, dedos, cuando nos sintamos preparados vamos abriendo los ojos, nos estiramos como si nos acabáramos de levantar, el estiramiento es el mejor ejercicio de relajación que tenemos que hacer cada mañana antes de bajar de la cama, suave recuerden girar hacia la derecha y con manos en el piso nos ayudamos a incorporar de ladito para proteger cervicales y nos sentamos en su casa, postura sencilla, espalda derechita, manos en yana mudra, palmas hacia el cielo para la energía solar de día y cerramos los ojos un momento, observen su energía mental comparada cuando comenzamos la práctica, observen esa calma, esa tranquilidad, esa actitud, inhalamos, subimos brazos, extendemos hacia el cielo como si quisiéramos alcanzarlo, exhalamos, bajamos manos en oración, exhalamos, bajamos en oración, abrimos los ojos, última vez, inhalamos, subimos manos en oración, exhalamos, abrimos brazos, recibiendo el nuevo día, felicitándose por su práctica, por su gran gran esfuerzo el día de hoy, tamiletam, namasté, namaskar. Bien, espero que tengan muy buen día, que han tenido una excelente semana, que cada vez todo esté mucho mejor, no dejen de practicar, de hacer su disciplina, tenemos un ratito aquí para ver. Saludos, hola Ilse, ¿cómo están? Hola Diana, ¿qué tal, te gustó? ¿Cómo están todos? Bien, ya listos para entrar en su fin de semana, último día de la semana, vienen sus días de descanso, pero igual no dejen de practicar yoga toda esta semana, igual yo voy a seguir subiendo videos, recuerden, no solo aquí, sino en mi canal de YouTube, me encuentran con mi nombre, François Braylovski, para que puedan seguir con esta gran disciplina que definitivamente nos saca adelante. Con mucho gusto, Ana, espero que lo hayas disfrutado muchísimo, qué gusto que se están conectando tantos, excelente. Ahora sí, ayer se me cortó un poquito el video, porque se corta solito el Instagram, pero ahora sí dejé un par de minutitos para poderlos leer. Y también recuerden que estos mismos videos los estoy grabando con un iPad para subirlos a YouTube, así es que ahí van a tener también todas las clases y de repente no alcanzaron a llegar a tiempo. Hola Rosy, ¿qué tal te ha parecido restaurativo, jata restaurativo? Qué gusto que siguen aquí. Listo.